Joder, otro video de pinceladas, sí que sí, estamos locos acá en el canal, te vamos a traer una guía bastante especial y primero voy a comenzar pidiendo disculpas, hace quizás uno o dos meses hice un video diciendo que el Orochi ya no servía en campeón y después hice un video del Orochi con criogénicas debido a que me conseguí a alguien con eso, con esa equipación y hoy hago este video porque en ese video me dije a un pinceladas, tienes que probar a esta bestia y yo dije, lo voy a probar, sí, de qué estamos hablando, el mismo Orochi pero con la Glory ¿Y por qué la Glory? Sí, primer aspecto, es una escopeta, funciona muy bien de cerca, también funciona de lejos porque tiene la habilidad de paralización, lo cual la vuelve muy efectiva hoy en día dice que tiene un alcance de 500 metros, pero ojo, es efectiva de 200 metros hacia abajo y pega el pequeño pepinazo de 34k de daño, joder, 34k de daño te digo, si son dos, son 70k de daño de un solo golpe ¿Cómo lo mezclé? Dos nuclear amplifiers, ¿por qué le colocaste dos pinceladas? porque estoy en campeón, hay gente que no entiende que yo juego en liga campeón, yo no juego en liga experto tengo que hacer daño, sí entonces le coloqué dos nuclear amplifiers para aprovechar a este robot porque es demasiado frágil, tiene apenas 160k de vida te lo matan muy fácil y le coloqué un Nutri Nitro Unit para más velocidad y también le coloqué Quantum Radar para cazar y Mugi, Lins, lo que salga, sí aclarando esto drones utilicé este drone y ya te voy a decir cuál es uno nuevo, pero te voy a mostrar un gameplay con eso y luego te vas a dar cuenta este drone es nuevecito de esta actualización y me gustó por esto fíjate tiene un efecto que te da más velocidad cuando tú estás en sigilo 8% yo dije, joder, es bastante sí o no y tiene otras habilidades ahí que realmente pues no es que sean tan tan buenas pero qué sucedió que reviver me gustó más reviver de verdad que hace que el Orochi en un mano a mano puede ser que te lo maten y tú revivas y tengas chance de aplicar otro sigilo y no dejar que te quiten la baliza ejemplo, sí hay otros drones muy buenos te recomiendo uno que se adapte a ti ya hice un vídeo con el drone white out que es la pelota blanca así que no lo volví a usar pero este drone no me gustó porque tenemos esto y funciona mejor que el otro drone que es el drone mismo así que me puse con esto digamos que esta es la combinación que más me gustó la segunda combinación es esta y la utilicé más que todo para defender balizas es decir no voy a huir sino voy a defender balizas sí, huir para otra baliza no me voy a quedar despeleando tengo dos cracking units que me van a dar sigilo si me hacen daño cinco segundos de sigilo tengo un solo nuclear amplifier y otra vez tengo quantum radar esta combinación fue la que más me gustó a mí ustedes me estaban preguntando en el otro vídeo por qué utilicé este piloto y no utilicé a Brigitte y ya se lo voy a explicar en el gameplay para que ustedes vayan viendo hay una habilidad hay una habilidad que está por aquí que se llama tirador de élite aumenta la concentración de disparos de la Globis fíjate 25% esa la utilicé en el en el gameplay ok fíjate te voy a presentar este y luego otro cortico que utilicé pues lo mismo el Orochi y estas cosas lado positivo el lado positivo es que hoy en día hay que entender que la meta empuja todo hacia el sigilo entonces el sigilo se volvió otra vez una habilidad muy útil muy fuerte y en clica campeón es lo que está dominando el lado negativo de los Orochi es su poca cantidad de vida debido a que es un robot asesino le dieron poca cantidad de vida hoy en día hay armas hay robots que tienen habilidades que causan mucho daño y hay gente en campeón muchísima gente que está usando anti sigilo te aclaro eso para que lo tengas en mente si lo ves en el gameplay de repente me matan es debido a esas cosas yo trato de hacerlo bastante claro lo jugué de noche para que ustedes vean enemigos fuertes porque siempre lo vuelvo y lo repito de noche es cuando sale la gente más fuerte en el servidor américa si si tú ves a alguien jugando de noche ese man le echa 5 o 10 veces más bolas que jugar en el día las cosas como son ok fíjate este es un clan coreano que está súper chetado lado positivo de estas escopetas como el Orochi es bajito de tamaño puedo así decirlo inclusive así esté en sigilo el enemigo le puede causar daño lado negativo se queda sin munición muy rápido porque en cada en cada pepinazo mete 34k de daño así que tienes que atacar de cerca 200 metros 100 metros es donde va a funcionar mil veces mejor pero también la puedes usar un poquito de lejos porque porque paraliza y eso fue lo que también me pareció muy competitivo fíjate que estoy estudiando Bangler no estoy estudiando nada de robots viejos creo que te des cuenta de eso porque es lo importante en esta clase de video de guías iba a hacerlo jugando en vivo pero coño jugando en vivo no les puedo dar ese feedback que lo puedo dar mostrando el gameplay y diciéndole qué fue lo que me pareció a mí mi estilo de juego es de cerca yo no utilizo rayitos ni nada de esa vaina tengo un bicho de estos un seraf con rayitos para poder matar a los y mug y toda esa paja pero este es mi estilo yo le coloco a esto de verdad 9 o 10 puntos funciona igual que el Lins el Lins es lo nuevo es lo que está chetado y es lo que va a ser nerfeado entonces son cosas que tú tienes que tener en mente esta es la mejor opción si te gusta ese estilo de juego de Lins porque a futuro el Lins le van a dar un balance porque está fuerte las armas sónicas no le hacen daño casi y hay otras armas que tampoco le hacen mucho daño como las láser entonces digamos que este es una opción viable sin miedo a nerfeos y que en verdad puedes gastar plata subiéndolo de nivel sin miedo a que luego colore encologado ese robot lo ha nerfeado fíjense aquí hablando de Lins me queda muy poca vida 25k de vida y puedo medio hacer un poco de soporte aquí con el Lins voy a sacar otro robot este es el que tiene el piloto Brigitte en este gameplay estoy usando estos drones pero como te digo me decepcionaron esos drones entonces fíjate los pepinazos que pega el Lins tiene una ventaja sobre el Orochi es su pedazo de velocidad acá no estoy usando Nitro Unit para que también entiendas estaba usando quizás Clocking Unit no me acuerdo bien pero la cuestión es que debido a que me comencé a encontrar más Lins fue que decidí colocarle un Nitro Unit y ya te lo voy a mostrar para que para que te des cuenta en pocas palabras esta vaina funciona extremadamente bien pero hay un pequeño hay un pequeño problema que sucede hoy en día si tú eres un jugador novato todas las armas nuevas no tienes necesidad de apuntar y los robots tienen habilidades demasiado fuertes este robot tienes que apuntar un poquito apuntar un poquito para no malgastar las escopetas y lo otro es que tienes que aprender a medir el tiempo de las habilidades tengo a Brigitte y tengo al otro la diferencia es que este tiene tres saltos pero los saltos son duran menos segundos en sigilo en cambio el otro si el que es el hombre este dura más ya les voy a mostrar el otro gameplay para que también te lo vaciles yo creo que en este gameplay salió gente mucho más agresiva se me olvidó mostrarte el nivel de los enemigos bueno déjame rápido mostrarte los enemigos de los otros porque para mí es algo importantísimo ok este fue uno de los que destruí al principio vacírate el hangar que tenía un full mk3 y bueno déjame mostrar el otro ahí está el otro full full mk3 o sea yo no te caigo a koa quiero que tengas en su mente yo los videos que hago dándote un consejo de que eso sea la pena es porque lo probé me divertí y me pareció efectivo y lo probé contra gente chetada no contra gente de liga experto ni ni cuenta estar en maestro para que me salga gente débil de liga experto no yo no soy así ok fíjate este amigo es el que tiene clocking unit todavía porque es que yo le voy cambiando cosas le voy cambiando cosas le voy cambiando cosas porque bueno soy así para probar cuál es la combinación mejor no bueno aquí ya tiene nitro unit por lo que veo fíjate que tiene esa esa línea atrás como de velocidad y mira ahí nos llevamos a un inmugi completo el consejo que te voy a dar con estas escopetas cuando manejes bien a esta combinación las escopetas trata de dispararlas una a una mira ahorita cuando las utilice una a una es la mejor opción déjame ver acá acá las disparo todas completas ¿sí? porque quería paralizarlo y aquí déjame que ok ahí me lo matan y déjame el otro que saco cuando quieres paralizar a alguien trata de dispararlo completa para que el efecto de acumulación se acumule más rápido pero cuando te encuentras enemigos con escudos aegis enemigos de mayor tamaño trata de dispararla una a una porque vas a causar muchísimo muchísimo daño no sé si son cosas mías pero yo siento que hago más daño y así el escudo lo voy tumbando más fácil ¿sí? fíjate ahí yo lo quería paralizar y disparar todas estos son consejos que valen que los anotes para que aprendas a utilizar estas vainas ¿sí? y bueno aquí aquí también tengo el otro unit ¿sí? debe ser en otro gameplay que cambie el drone porque al final lo estaba usando como te lo mostré ¿sí? aquí fíjate una a una pum pum porque le quiero bajar la vida así es que puedes utilizar a estas escopetas y así es que le vas a sacar provecho en tu liga ahora esto es liga campeón fíjate que la gente es súper fuerte tiene muy buen nivel y en este mapa yo juego un poquito más agresivo porque Springfield yo no me gusta a mí no me gusta ese mapa no me gusta pero mira como le bajas la vida súper súper bien bueno y ahí lo perdí ya sacó el titán y yo creo que con esto queda bastante claro que es una opción que te conviene espero que te haya gustado todo esto mi gente recuerden pase amor conséntense en lo positivo hay mucha gente siempre que está concentrada en el estrés traten de alejarse siempre del estrés enfóquense en lo positivo de su vida y en metas que puedan alcanzar a corto y a largo plazo se les queda un montón gente espero que la sigan pasando muy bien feliz ya se acabó el fin de semana pero feliz domingo para que descansen con su familia o sus seres amados bye bye y así